Muy buenas tardes Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en tu negocio. Muchas gracias a ustedes por venir, la verdad que estoy muy agradecida de que estén acá con nosotros esta tarde. Recientemente abrieron sus puertas. Sí, hace un mes, hace muy poquito, así que bueno, empezando, es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo y bueno, ahora estamos de a poco, hace un mes que estamos acá en el shopping. ¿Por qué se llama Estrelicia? Se llama Estrelicia en honor a un disco de Luis Alberto Espineta y aparte a una flor que es la flor de pájaro, que es una flor muy hermosa, así que bueno, salió de esa combinación y un lindo nombre y bueno, surgió este espacio que estamos tratando de generar ahora. Detrás de cámara me hablabas en cuanto a los productos, que hay producción propia, que hay años, años de trabajo. Hay mucho tiempo de trabajo, hay mucho amor en todas las cosas que hago. Tenemos una combinación, tratamos como de generar un espacio en donde la gente pueda no solo adquirir cosas que puede comprar en otro lugar, sino también de personalizar su casa, personalizar sus espacios, elegir los colores que quiere. No solo el diseño que le ofrece el mercado, sino también nosotros poder acomodarnos a lo que la gente quiere y por eso tenemos la posibilidad de que la gente elija los muebles de los colores que desea, los modelos, el diseño. Es como que tratamos un poco de unificar los deseos de la gente para su casa, que es el espacio donde está todo el tiempo, con lo que nosotros podemos ofrecer. El 90% de las cosas que tenemos es artesanal y aparte tenemos un condimento un poco de un par de cosas de artesanos de acá de la provincia, artesanos de afuera de la provincia y también una combinación con cosas industriales. De a poco tratamos de generar este espacio con mucho color y mucho amor, que es lo importante. No solo muebles, sino también accesorios. Tenemos accesorios para la casa, para el jardín principalmente, tenemos algún mobiliario como para el jardín que se puede ver acá, que se yo, un poco de todo. Hay algo de colgantes, macetas, vajillas. La idea es que tenga mucho color y poder adornar la casa con buena onda. Los móviles que nos hacías referencia al trabajo que realizás. Sí, con los móviles trabajamos con una técnica que se llama termofusión de acrílico, que es uno de los móviles que tenemos exhibidos. Y los otros son tejidos, bueno, hay para todos los gustos. Hay móviles tejidos, hay móviles en tela y después tenemos los de termofusión que también trabajamos con ese mismo material para lámparas, para algunos tutores de macetas para adornar las macetas. Bueno, trabajamos con un montón de materiales, con pintura, todo lo que es cuadro lo hacemos a mano también. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Contame qué es lo que te lleva a esa fuente de inspiración para realizar ese tipo de trabajo porque son artesanales realmente. Sí, bueno, es muchos años de trabajo, me gusta un montón. Hice un par de talleres y después, qué sé yo, autodidacta un poco, talleres otro poco, amigos que saben un montón también. Y bueno, fui combinando todo eso y fue saliendo lo que de a poco voy mostrando en mi lugar ahora y también lo que me queda por aprender. Pudimos ver unos jabones que nos hacías referencia. Sí, los jaboncitos, que eso me ayuda a mi sobrina. Los jabones, después tenemos, qué sé yo, las tazas son industriales. Tenemos como una combinación. Lo principal es lo artesanal, son los jabones, las macetas, los muebles, todo lo que es mueble de madera, la carpintería, la pintamos nosotros. Los mates también los pintamos nosotros. Así que, bueno, no sé, los esperamos cuando quieran. ¿Cuál es la repercusión del público cuando ingresan aquí a este local? Y bueno, está buenísimo porque hay como un fuerte impacto de color que por ahí llama muchísimo la atención y es lo primero que dicen, como, ay, qué color, qué buena onda, que tiene muy buena vibra y es lo que tratamos también de que la gente se lleve a su casa, ¿no? Recién una clienta llevaba unos objetos de decoración que tenés ahí en el mostrador. Contanos acerca de ellos. Y lo que se llevaba a la señora son unos tutores. Sirven para adornar las macetas, ¿sí? O para poner en algún florero o algo así. Se hacen con una técnica que se llama termofusión de acrílico. Y sirven por ahí para adornar macetas que no tienen flor o que les falta un poco de color. Entonces, por ahí adornar con algo así, combinarlo con los móviles de la misma técnica, también quedan lindos en un jardín o en una galería. ¿Cuentan con algunas promociones por el mes de inauguración? Sí, ahora tenemos una promoción nueva de City de un 20% de descuento. De contado también estamos con un 20% de descuento. Por lo menos hasta el 31 de diciembre, que estamos con la temporada de fiestas y navidad, vamos a mantener ese descuento. Recordanos la ubicación del local. Sí, estamos en el shopping, Yerba Buena Shopping, local 222 arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!